¡Wooow! Y mucho más, además de otra serie de importantes e interesantes noticias que he reunido aquí para vosotros, para vuestro cuerpo, pasemos a ellas. Ahora. Blazing Boost ya es patrocinador del canal desde hace más de un año. Y ofrece servicios de ayuda en Destiny 2 para ayudaros con lo que sea, desde pruebas de Osiris, cámara de cristal maestro, grandes maestros, lo que sea. Ahora, además, también tienen una web especial para el 30 aniversario y todo lo que se puede completar y obtener, incluyendo el sello, los exóticos, todas las armas legendarias y demás. Cuentan con un 5 de 5 en Trustpilot y más de 19.000 reviews positivas. Y si os interesa cualquiera de estos servicios, este sin duda es el que más os puedo recomendar, ya que además contamos con un código descuento. Wild, como veis de fondo en pantalla, con el que os ahorraréis un dinerito. Así que, ¿a qué esperas? Si te interesa, tienes un link abajo en la descripción. Comenzando las noticias. Mañana jueves 19 de enero tendremos mantenimiento, y no solo eso, sino que también el Hotfix 3.4.0.3, del que no han dicho nada, la verdad. Hubo mantenimiento recientemente, cae en jueves, esta actualización es algo raro. Veremos cuáles solucionan, hablando de errores y otra serie de cosas que deberían solucionar. Pero sí, es algo sospechoso teniendo en cuenta que estamos a cuatro semanas ya de reina bruja y que anunciaron un final. Vale, en este artículo que publicaron en la página de prensa, nos dijeron qué está ocurriendo en Destiny 2 ahora mismo. Y básicamente nos dijeron que la temporada está lista para terminar por todo lo alto, con una serie de acontecimientos que preparan el terreno de cara a la reina bruja. Y bueno, finalmente nos dice que Marasov, la reina de los insomnes, está a punto de liberar a Sabazon. Así que es esperar que tome lugar el exorcismo y también la actividad y demás que comentamos. Y como os dije, teniendo en cuenta que en temporada del simbionti hicieron algo parecido, lanzaron la actividad anulación un par de semanas antes. Pues como mínimo supongo que dos semanas antes veremos esa actividad que nos espera. También suponemos que habrá un evento final que sirva de conclusión para esta temporada y como transición entre temporada 15 y temporada 16, año 4, año 5, Beyond Light, la reina bruja. No habrán muchos cambios, así que es esperar un evento final. Además esa serie de acontecimientos, la actividad, la aventura que vimos en la base de datos y no lo voy a repasar ahora todo. Ya hice un vídeo destacando la aventura y otra serie de datos si queréis checarlo. Pero sí, es de esperar un buen final. Ahora al margen de eso, también he visto muchos comentarios hoy sobre que hay problemas con los servidores. Y yo mismo he estado teniendo problemas con los servidores. El caso es que Bungie Health no ha dicho nada al respecto y la gente se está quejando de eso. Exactamente de que al menos hoy mucha gente está teniendo problemas con los servidores desde el último mantenimiento que hubo. Y como veis, ese último tuit que han lanzado no han dicho nada al respecto. Así que sí, si estáis teniendo problemas, que sepáis que no sois los únicos. Es una pena que Bungie Health no haya dicho nada al respecto todavía. Quizás esperaban solucionarlo antes o no lo sé. De cualquier modo aún no han dicho nada, como veis ya os mantendré informados. Y si queréis saber si lo actualizan o cualquier cosa, pues checad Bungie Health, ahí es donde mencionan ese tipo de cosas. Además de eso, aquí tenemos Today in Destiny. Aquí nos muestra el calendario. Vamos a pasar rápidamente por él. Como veis, estamos en esta semana. Esto es lo que tenemos en Eververso por polvo. Esta semana ya pasamos por ello. Como os digo, merece muchísimo la pena este ornamento. Os hice un vídeo antes sobre ello. Y también este shader, que es el de Master Chief. Literal, son los colores de Master Chief. Ahora, la próxima semana, como veis, tendremos esta pedazo de carcasa. Que es muy clase. Está genial. Tengo ganas de hacerme con ella. Tenemos la proyección del símbolo de Bungie. Bueno, tenemos varias cosas guays. No me voy a parar a destacarlo todo. Quizás un par de cosas que me llamen la atención a mí. Pero es para que lo veáis por encima. Os dejaré el link abajo en la descripción. Eso sí, por si queréis echarle un mejor vistazo a todo esto. Ahora, como veis, la penúltima semana tenemos uno de los mejores ornamentos, en mi opinión. El de Fechoría. Que tiene esta especie de morado. Está muy guapo, la verdad. Tenemos este espectro que está muy gracioso. Y la última semana ya tenemos el ornamento para Xenófago. No me llama mucho la atención porque tengo el de la aurora. Y es que no me lo voy a quitar nunca, probablemente. Pero ahí está. Si os interesa. Ya la última semana. Y como veis, son solo cuatro las semanas que nos quedan. Así que debería empezar más pronto. Y tal vez, como os digo, esta será la semana en la que empiece como tarde. Las últimas dos semanas para jugar esa actividad. Experimentar el final de temporada, etc. O quizás pueda empezar a ocurrir algo la próxima semana. Así que muy atentos a ver qué ocurre. Ahora, shoutout a Destiny News.com. Me he entrado por él de esto. Y es que hay un nuevo pack. Disponible por apenas 60 dólares. 60 euros. Que incluye las tres expansiones. Beyond Light, Forsaken y Shadow Kingdom. Aquí tenemos la página oficial. Os la dejaré linkeada abajo en la descripción. Como veis, incluye todas las expansiones. No sé si incluye la temporada actual. Lo dudo. La verdad. Creo que esto se centra en las expansiones. Teniendo en cuenta que ya termina esta temporada. Así que sí. Probablemente solo incluye lo que vienen a ser las expansiones. Ahora, recuerdo que los renegados ahora vienen a ser un pack de 20 euros. Que sí es carísimo. 20 euros por los renegados. Sabes que es de 2018 y ni siquiera. Sabes. Viene con la campaña. La campaña la retirarán. Este 22. Os lo recuerdo. En fin de no. Shadow Keep también y Beyond Light. Oye. En general, supongo que no está mal. Porque es que Beyond Light a día de hoy sigue estando caro. Así que si os interesa haceros con todas. Todas. Al mismo tiempo. Pues supongo que es la mejor elección. Como os digo. Os dejaré el link en la descripción si os interesa. Luego, por otra parte. Tenemos el foco de la comunidad Gamer Girl Grey. ¿Vale? Este es un pequeño artículo que hace Bungie a la semana. Y los traducen. O sea. No traducen los artículos de tecnología. Pero sí traducen estos. O sea. Gamer Girl Grey. Grey. Si no me equivoco. Pues no es de habla hispana. No. No es española. Sin embargo. Pues nos comparte su experiencia como creadora de contenido en Twitch. En particular. ¿Vale? Y como os digo. Son unos artículos que traducen. ¿Vale? Y que no solemos pasar por ellos al detalle. Porque no son noticias. Precisamente. Pero que si os interesa. Os lo dejaré abajo en la descripción. ¿Vale? Como veis. Aquí se presenta. Dice. Que soy jugadora y constructora. En la comunidad de Twitch. No sé qué. Si os interesa. Os dejaré el link abajo en la descripción. Ahora. Ya podría Bungie. También traducir los artículos de. Para. Bueno. En los que los desarrolladores hablan. Sobre ciertos temas tecnológicos y demás. En fin. Ahora estamos en el canal de Miss Leading. Shout out a Miss Leading. ¿Vale? Que está compartiendo con nosotros. El inventario de Chur. ¿Vale? Como os digo. Cada martes. Durante los cinco minutos. Del reinicio. Los primeros cinco. Podéis pedir a Chur. Antes de que se vaya. Y os muestra el inventario. Que os trae la semana que viene. ¿Vale? Podéis ver las distintas ventajas. Podéis ver las distintas armas. ¿Vale? Así que si os interesa. Haceros con alguna de ellas. Antes de tiempo. Tenéis que esperar. A pillar a Chur. Durante los primeros cinco minutos. Del reset. Y de cualquier modo. Si no. Pues. Estáis viendo aquí. Las armas. Que traerán la próxima semana. Bueno. Este mismo viernes. De hecho. En un par de días. La armadura. Sí que es la. O sea. Sí que es incorrecta esa. Esa es la anterior. Debería cambiar este viernes. Pero las armas. Sí que serán estas. Así que. Shoutout a Missleading. Tendréis su canal. Abajo en la descripción. ¿Vale? Por mostrar el inventario de Chur. Ahora. Aquí tenemos el nuevo vídeo. Que es exclusivo. Para miembros del canal. ¿Vale? Si me apoyáis. Y por cierto. Es al mínimo nivel. ¿Vale? El mínimo precio. No puedo bajarlo más. Es lo mínimo. ¿Vale? Pero es un detalle. Que tengo con los que pueden apoyar. De cualquier modo. Esto es gratis. Para todos. Igual. ¿Vale? O sea. El mes de febrero. El mes siguiente. Lo hago gratis. Para todo. Y subo un nuevo exclusivo. De cualquier modo. Os adelanto. Os hago spoiler. De que este próximo febrero. Os subiré este vídeo. De la mejor incursión. La caída del rey. Bueno. La mejor para muchos. Como tengo que detallar aquí. ¿Vale? Cada uno tiene su preferencia. Pero está genial. Muy probablemente. Regrese con la reina bruja. Y pues ahí os comento. Que muy pronto. Veréis ese vídeo. Y bueno. Ya lo podéis ver. Si sois miembros. Ahora. Aquí os comento. Los ganadores. ¿Vale? De los. Del sorteo. Mega sorteo. Excepcional. De hecho. Lo tenemos aquí. Un poco más arriba. Eran. Edson. Gabriel. Zars. Limonade. Toxic. Bueno. Lo comento siempre. En todas las redes sociales. Hay gente que a veces. Me dice que se los pasa. Y a veces está atenta. Y no sabe cómo se lo pierde. Pues bueno. Siempre lo comento. En todas las redes sociales. ¿Vale? Echarle un buen vistazo. Si creéis que os lo habéis perdido. ¿Vale? Y siempre contacto personalmente. Con todos. ¿Vale? Así que si os habéis perdido. Cualquier cosa. No os podéis perder o nada. De cualquier modo. Este es el nuevo sorteo. Que es increíble. ¿Vale? Porque sorteamos un DLC Reina Bruja. Sorteamos una temporada de los perdidos. La temporada 15. ¿Vale? Tenemos la nave exótica. Altrux Pura MK1. Que es de las más exclusivas. Aquí veis que tiene el logo de Bungie. ¿Vale? Es del 30 aniversario. Tenemos también el gesto. High Five Horde. ¿Vale? Que es también de los más exclusivos. Que podéis encontrar. Tenemos también Arc Propelant. Un emblema súper exclusivo. Y Mid Distraction. Exclusivo. No tan exclusivo como este. Pero es un sorteo que te cagas. Porque igual ya tienes todo esto. Pero te falta esto. O igual ya tienes todo esto. Pero te falta esto. En fin. Seguro que os interesa a vosotros. O a vuestros panas. Así que si queréis participar. Súper sencillo. Me seguís a mí. A Tsubana Ryusuri. Le dais RT Like a este tuit. Que lo podéis hacer todo el mismo tuit. En 10 segundos. ¿Vale? El link en la descripción. Y ya estáis participando hasta el 28 de enero. Ahora. Entre otras noticias. Os comparto rápidamente lo de Prime Gaming. Os lo comenté por encima. Pero en caso de que tengáis Prime. ¿Vale? O que queráis hacerlo solo por los exóticos. Pues que sepáis que estos son los exóticos esta semana. ¿Vale? De forma veis el mini trailer. Ya lo comenté. Vale. Así que no le voy a dar mucho más. Es solo por recordarlo. Que este mes tenemos estos exóticos gratuitos. Y si os interesa. Podéis haceros con ellos de forma gratis. Y hacéis la cuenta. Los canjeáis. Y luego os quitáis el plan. ¿Vale? Quitáis la cuenta. Para que nos cobren el próximo mes. Y ahora sí. Esto es interesante. Tenemos a DMG. Adelantándonos algunas expectaciones. Sobre lo que esperar de él. Esta semana en Bungie. ¿Vale? Que lanzarán mañana jueves. Nos dicen. Para empezar. Que habrá cambios a los Blue Drops. Y eso es muy importante. Básicamente se refiere a cambios. A las recompensas azules. Y bueno. Muchos veteranos. Ya estamos cansados de recibir azules. De hecho. Estaba el otro día en Destiny. Uno. Y miraban verdes. Y eran plan. Oh Dios mío. Los verdes. O sea. Te los transforman directamente. En materiales. Pero eran plan. Dios mío. Aquella época. Pues no sé cuáles serán los cambios. Que harán con los azules. Pero podéis esperar algo parecido. O que no nos den azules directamente. Y nos den. Quizás un poco más de legendarios. O sea. Un poco más a menudo. O que hagan lo que hicieron en Destiny 1. Que lo veo muy probable. Que es que lancen los engramas azules. Pero que se canjeen directamente por materiales. ¿Vale? Que te den quizás fragmentos de leyenda directamente. O que te den materiales del armero. O sí. Algo así igual que hicieron con Destiny 1. Lo veo bastante más probable. Luego. Muy importante. Mañana revelarán los niveles que serán requeridos para la incursión. Y también el lanzamiento. ¿Vale? La fecha de lanzamiento de la incursión de la reina bruja. Que tomará lugar en la pirámide. ¿Vale? Eso nos lo confirmaron hace ya tiempo. ¿Vale? Así que es una incursión que estamos esperando con muchas ganas. Y como os digo. Mañana revelarán tanto la fecha de lanzamiento. Como los niveles requeridos para jugar. Además también supo que los detalles del día 1. ¿Vale? Las primeras 24 horas. Y los desafíos que decidan añadir ahí. Así que muy atentos mañana. Además también y finalmente. Muy importante. Nos dice que habrá actualizaciones al armero. ¿Vale? Y nos dice que empecemos a gastar nuestros materiales del armero. Y la verdad es súper recomendado que empecéis cuanto antes. Porque sé que muchos de vosotros al igual que yo. Tenéis pilas y pilas de material del armero. Tanto en los personajes. Como en el depósito acumulado. Y eso no es algo que se canjee fácilmente. ¿Vale? Y mira que he mejorado el sistema. Ahora canjeas de 100 en 100. Pero aún así vas a estar. Puede que incluso horas. Dependiendo de la cantidad de materiales que tengas. Así que os recomiendo liberaros de ellos cuanto antes. ¿Vale? Porque sí. O sea. Si no nos va a dar tiempo a prepararos de otro modo. O sea. Es que si no vais a perder montones de materiales. Y montones de recompensas. Porque además hay muy buenas armas. Que se pueden farmear del armero. ¿Sabes? Así que mejor ahora que nunca. Para canjear todo eso. Ver si te tocan god rolls. Y borrar lo que no te sirva para conseguir materiales. O sea. Empezad ya. Os aviso sobre todo a aquellos que tengáis un montón de cosas. Porque no nos dará tiempo. Si no. ¿Vale? De cualquier modo. Esos son los tres datos. Que nos da sobre el tuap de mañana. El de esta semana en Bungee. Habrá cambios a los azules. ¿Vale? Las recompensas azules. También nos darán la fecha. Y los niveles requeridos de la incursión. Y también habrá actualizaciones al armero. En particular parece que a los materiales. Así que gastad los antes de Reina Bruja. Preparados para más noticias. Sobre todo mañana. Atentos. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Hoy. Recordad también que mañana tenemos otra actualización. ¿Vale? Tenemos la 3. Aquí la tenemos. 3.4.0.3. ¿Vale? No creo que ocurra nada precisamente en el juego. Salvo pues los cambios que apliquen. ¿Vale? No creáis que vaya a añadir contenido. Ni nada a esto. Pero de cualquier modo pues. Supongo que solucionará algún que otro error. Lo cubriremos aquí en el canal. También. Junto con él esta semana en Bungee. Y también. Posiblemente preparar el terreno para lo que están preparando. Para este final de temporada. Esa serie de acontecimientos. Así que muy atentos. ¿Vale? Está a punto de animarse la cosa. Bendiciones. Decidle a vuestra madre que la queréis. Suscribíos si no lo estáis. Checaos otros vídeos. Sobre todo a esos que YouTube no comparte bien. Y nos vemos. En el próximo vídeo. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós.